Me tengo que dudar que es súper mazocompli... O sea, es difícil de explicar, muy difícil de explicar. Vale, 2, 1, 0. 2, 1, 0. 9, 0, menos 3. 9, 0, menos 3. Menos 2, 0, 7. Menos 2, 0 y 7. Vale, pues nosotros tenemos que convertir esto en... La matriz identidad... O sea, no entiendo cómo los científicos hacen perder el tiempo. Es que te juro que no lo entiendo. O sea, esto para los científicos es una pérdida de tiempo. Es que es más rápido de la otra manera. No es que sea más rápido, es que esto es inútil, cariño. Es que esto es putamente inútil. Si quieres calcular la inútil... O sea, no vas a calcular inversas por Gauss y no lo calcules. No calcules inversas por Gauss. Es que no. O sea, no calcules inversas por Gauss. O sea, es que no, o sea, no. En fin, da igual. Cállate mejor, ya está. Bueno, vamos a coger y vamos a hacer la fila 1 más la fila 3 y lo vamos a colocar en la fila 3, ¿vale? ¿Pero tú lo haces en la fila que quieres? No, yo simplemente sé que tengo que hacer aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0, ¿vale? Aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0 y ya está. Y lo demás tiene que ser 1, ¿vale? Voy a hacer una matriz triangular superior e inferior. Entonces, pues yo voy a coger este y lo voy a sumar aquí. Así ya voy a conseguir este 0, ¿vale? ¿No vale? O sea, que voy a sumar esta con esta y así voy a conseguir aquí un 0, ¿vale? Entonces, 2, 1, 0. 1, 0, 0. Tú viste también que no me equivoque copiando o alguna chorrada de estas porque... Yo ya me conozco. Yo ya me conozco y soy un caso perdido en el universo. A ver, esto entonces ahora este es 0, este me queda aquí 1, este me queda aquí 7, este me queda aquí 1, este me queda aquí 0, este me queda aquí 1, ¿vale? ¿Bien o no? Sí. Perfecto. Ahora viene un poco el cálculo gordo, ¿vale? Y no es para insultarle, simplemente que es el cálculo más obeso que hay. Que tenemos que convertir el 2 en un 9 y obviamente si no queremos multiplicar números... El 2 en un 9. Sí, si no queremos multiplicar números en forma de fracciones, es decir, números racionales así... Pues vamos a hacer y vamos a multiplicar aquí y aquí por 2 menos 7. ¿Y por qué tiene que hacer un 9? Hombre, porque quiero hacer este 0, ¿no? Ah, vale. Entonces, pues yo voy a coger y voy a hacer la fila 1, le voy a multiplicar un menos 9 a la fila 1 y se la voy a sumar a 2 por la fila 2 y el resultado lo voy a colocar en fila 2. Fíjate que aquí me voy a saltar entre comillas un paso, ¿vale? Entre comillas me voy a saltar un paso. ¿Vale? Los cálculos los voy a hacer de cabeza, ¿vale? Así que atenta. Pero, fíjate que aquí esto se me queda inerte, se me queda igual. Se me queda muerta. Se murió. Y ahora, si multiplico este por menos 9 y este por 2, menos 9 aquí, estos son 18, menos 18, más 18, que son 0, ¿vale? Este aquí lo he multiplicado por menos 9, este por 2, lo sumo y me queda menos 9. Este lo multiplico aquí por menos 9 y este lo multiplico aquí por 2, por lo tanto, la suma me queda menos 6. Este lo multiplico aquí por 9, por lo tanto, cuando, perdón, por menos 9, ¿eh? Entonces, pues cuando lo sumo aquí, este me quedará menos 9, ¿vale? Aquí, obviamente, pues este me va a quedar, lo voy a multiplicar, me va a quedar por 2, ¿vale? Y aquí, este me va a quedar por 0, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Vale, ahora, los siguientes cálculos que podemos o que vamos a hacer serán con la, bueno, obviamente con la, con la mierda de columna esta de los cojones, perdón, con esta, ¿vale? Y es relativamente sencillo, ¿vale? Pero yo antes de hacer este cerito, ¿vale? Porque yo puedo hacer este 0, ¿vale? El problema de hacer este 0 es que me va a tocar los cojones para hacer luego este, ¿vale? Entonces, pues yo voy a coger, ¿vale? Y, bueno, es que realmente es que no importa, pero, bueno, da igual, mira, decide cuál quieres quitar, ¿vale? ¿Cuál quieres quitar este, este 1 o este 1? El de abajo. El de abajo, vale. Pues vamos a coger y vamos a hacer de aquí menos la fila... No, 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 perdón. Joder, tío, no, 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 lo siento, no te voy a hacer caso, voy a quitar este, ¿vale? Sí, vale. Porque si, entonces, aquí voy a tener que multiplicar por 9 y ya está, ya me he dicho no. Prefiero, prefiero cagarla luego, o sea, tomar por el culo. Voy a multiplicar por menos 1 la fila 3 y lo voy a sumar por la fila 1, ¿vale? Y lo voy a colocar donde? La fila 1, ¿vale? Entonces, el resultante me va a quedar, si este lo multiplico por menos, este me va a quedar, pues... Menos 3 por la... ¿qué? Menos 1 por la fila. No, menos 1 por esta fila. Vale, y luego más la fila 1. Más la fila 1 en la fila 1. Vale. Entonces, ahora este me queda 0, este me queda menos 7. Este de aquí se multiplico y este me queda 0. Este me queda 0 y este me queda menos 1. Esto se me queda igual. ¿Vale? Y este, obviamente, se me queda igual, ¿vale? Ajá. Ahora, tengo que quitar este de aquí, ¿vale? Sí. Y yo lo que quería evitar, pero es inevitable, me sabe mal, es tener que multiplicar un 9 por esto. Por esto de aquí, ¿vale? Para poderlo quitar, ¿bien? Sí. Buena suerte. Entonces, multiplico un 9 en la fila 3, ¿vale? Le sumo. Ojo, porque estas combinaciones, cariño, no se pueden hacer para hacer determinantes, ¿vale? Otra cosa de las que a mí no me gusta por esta cosa. Así que, tú quédate con una cosita. Para hacer las combinaciones generales en los determinantes, solo se pueden multiplicar cosas, ¿vale? A la que no vas a meterle. Es decir, yo, por ejemplo, esta operación que voy a hacer, no podría hacerlo para calcular los determinantes haciendo ceros. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando algo a la fila donde le voy a meter cosas. ¿Sabes lo que te digo? No sé. O sea, fíjate, yo, ¿dónde le voy a meter las cosas? ¿Dónde lo voy a modificar? En la fila 3, ¿no? Y yo le he multiplicado algo a la fila 3. Esto no puedo hacerlo. Esto cuando haga determinantes no lo voy a poder hacer. Y es muy importante que lo entiendas, ¿vale? Pero, pues, no, lo hemos estado haciendo todo el tiempo. ¿Eh? Lo hemos estado haciendo. Claro, lo hemos estado haciendo, pero estamos haciendo Gauss. Estamos haciendo matrices en Gauss. Pero cuando hagamos combinaciones generales por determinantes, a la fila por una llegada no le podemos multiplicar nada. Acuérdate con esta frase. A la fila por una llegada no le podemos multiplicar nada. Es decir, este cálculo para hacer combinaciones generales por determinantes, no podríamos hacerlo. No podemos hacerlo, ¿vale? Yo solo te digo, por si acaso. Ahora, claro, nosotros ya tenemos esto. Entonces, esto es 2, 0, menos 7. 0, 0, menos 1, 0, menos 9, menos 6, menos 9, 2 y 0. Y ahora he multiplicado aquí por 9. Este se me queda 0 igualmente. Este, al multiplicar aquí por 9, se me queda 0. 9 por 7, ¿qué son? ¿60 ahí? 9 por 7, ¿qué son? ¿60 ahí? ¿Qué es? 3. Entonces, ahora, 63 y este, ¿qué son? ¿50 ahí? 7, ¿vale? ¿Mírenos? Sí, te iba a decir, es un A. ¿Es un A qué? Un A, pero es un 9. Ah, no, no, sí, sí, ya. Sí, esto, siempre el problema. Entonces, pues ahora, cogemos aquí y fíjate, anda, mira, pues 0, ¿vale? Ahora cojo y, bueno, pues 2 igualmente. Ahora multiplico por 9, pues 9, ¿vale? Ahora, ¿qué 0 tenemos que hacer? Ahora tenemos que hacer este 0, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Hacer este 0 y este 0. Pero ¿sabes el problema? Que tenemos que hacer el 0 con el 57. ¿Vale? ¿Eh? 57 sería 1. Claro, tenemos que, pero tenemos que hacer el 0 con esta. Entonces aquí tenemos que multiplicarle, ¿vale? 57 y tenemos que multiplicar los 6. O, si no, coger y dividir aquí el, por un 57, ¿vale? Y luego después del 57 le multiplicamos el menos 6, bueno, un 6 y lo ponemos aquí, ¿sabes? Es lo que hay. Mala suerte estos dos. ¿Vale? O sea, seguramente las combinaciones lineales que hemos cogido, a lo mejor lo hemos complicado demasiado, pero no lo creo. ¿Vale? No lo creo. No lo creo. Vamos a hacer lo de la división, ¿vale? Así no tenemos que... O si no, coge tú la calcu, yo te digo las operaciones que hay que hacer, ¿vale? Y las vamos haciendo. ¿Vale o no vale? Vale, no la llevo. ¿Vale? Lo hacemos sin fracción, ¿vale? Lo hacemos con el cálculo gordo. Muy bien, pues lo que hay que hacer aquí es multiplicar, ¿vale? La fila 3, ¿vale? Perdón. O sea, 6 por la fila 3 más 57 por la fila 2, ¿vale? Y lo colocaremos en la fila 2. ¿Bien o no? 6 por la fila 3 más... Ah, 57 por la fila 2. Sí. 53 por la fila 2, ¿vale? Vale. Entonces, esto se me queda igual. ¿Vale? Este ahora... 0, 0, menos 1. Y ahora este 0, menos 9. Y aquí es donde viene el cálculo, ¿vale? Esto yo sé que me va a dar 0. ¿Vale? Yo sé que me va a dar 0. Ahora aquí. Este. Yo lo multiplico este por 6, ¿vale? Porque este lo he multiplicado. Ahí, espérate. Que no, que no, que no. Perdón. Que este lo tengo. Perdón, perdón, perdón. Este lo tengo. Tonto. Ahora este lo tengo que multiplicar por 57. 9 por 57, perdón. 513. O sea, bueno, menos 513. ¿Vale? Vale. Entonces, ahora, este también, que es menos 513. ¿Vale? Ahora, aquí, nosotros, esto lo multiplico por 6. Es decir, 6 por 2. ¿Vale? ¿Y el 2 de arriba? No, lo tienes como 613. Sí, pero espérate. Pero 6 por 2 más 57 por 2. ¿Vale? No viene más. 126. ¿100? 126. Vale. Ahora, otra vez, que este lo hemos multiplicado por 6. 6 por 9, que son 63. ¿Vale? Sí. Ahora, este ya, igual, 0, 0, 57. ¿Vale? Y este es 0, 2 y 9. ¿Vale o no vale? Vale. Ahora nos queda ya el último. Tenemos que coger y multiplicar esto por 7, y este multiplicarlo por 57. ¿Vale? Es decir, perdón, 6 por fila 3. Digo, 6 no, tonto. 7 por fila 3 más 57 por la fila 1. 1. Y lo quedo con la fila 1. ¿Vale? ¿Vale o no? Venga, pues ahora esto, y ahora esto es, perdón, 2 no. Oye, Edu. 57 por 2, que son 114. ¿Vale? Sí. Este que me queda 0, y este ahora que me, bueno, este me tiene que dar 0. ¿Vale? O sea, ya lo sé. Este ya me tiene que dar 0, así que nada. Luego, este que es 0, menos 513, 0, 0, 0, 57. Y ahora, este es 0, no, sí, sí, este es 0. Este es menos 513, 126, 63. Ahora, este es 0. Ahora, aquí, 7, pues bueno, este nada, este es 7 por el más este, que son 14. ¿Vale? Este es 2. Y ahora este 9, ¿vale? 7 por 9, que son 63. 63, su puta madre. 63 menos 50 y pico, que son 6. ¿Tú también lo coserás? 6. 6 y 9. ¿Vale? Vale. Una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer aquí es dividir, ¿vale? Esta, esta y esta por sus respectivos. ¿Vale? Entonces, pues una vez que tengo esto, esto del vídeo de aquí, entre 114. 1, 0, 0, titi, titi, este 0. 57 partido 7. Vale, pues 57 partidos. No. Sí. Cada 14 partido 140, 114. Pero puede dar 57 partidos. 14 partidos 114. No es 114 partidos. No, 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 porque yo aquí he dividido a todo 114. Para quitar este 1. Para quitar este. Para quitar este, ¿qué hago? Vale, vale, perdón. 7 partido 57. Hombre, claro, ya es nada, ¿ves? 6 dividido de 114, ¿qué son? 1 partido 19. Vale, ahora este lo vamos a dividir entre menos 513, ¿vale? Entre menos 513, este da 1. 126 partido 513. 1. 14 partido 500. Sí, ¿quién quiere decir 57? Ah, vale. Pero es negativo, ¿no? No, porque dividido entre menos. Ah, no, no, claro, no, pues por eso, que ahí, no, déjame. Vale, y ahora 63 partido... 513. Sí, exacto. Menos 7 partido 57. Vale. Sí, tiene toda la pinta de que va a estar bien. Me ya me jodería con todos los números que estamos haciendo, la verdad. Y ahora dividimos entre 57, ¿vale? Este me queda 0. 2 partido 57, que te jodes. 2 partido 57. Sí. Y 9 partido 57, ¿vale? 3 partido 19. Ah, claro. Sí, lo podía simplificar, la verdad. 3 partido 19. Sí. Vale, bueno, pues, esta sería la inversa, ¿vale? Para comprobarlo, deberíamos recoger y multiplicar esta con esta, ¿vale? De todas las normas, yo ahora lo voy a meter en la APP, ¿vale? Pero aquí tendríamos la matriz inversa. O sea, yo es que también, a ver, también yo voy así de melón, porque no tengo práctica haciendo gauss y tampoco me interesa la verdad. Practicar muy poco gauss, sinceramente. Pero bueno, me muero el cansancio, loco.